Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un tiempo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovechame No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver La perraíta en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver La perraíta en la pared Y aquí al pegadito en la pared No te vayas a volver No te vayas a volver Le Clickback